No mames Dije no mames porque estaba viendo Cómo me morí en la partida pasada Dios, qué difícil Pero no complicado Es complicado, más no imposible, claro Si no, no le hubieran permitido subir La página de Steam a este mapa Y como dije, una vez casi lo pasaba Y me estoy precipitando porque he llegado a ese punto En el que llegué la última vez Pero quiero pasarlo rápido Y pues no se puede Hay que hacer muchos puntos Luego no te dejan, no hay armas Double points ¿Qué me sirve eso? Uy Les juro que apreté El trasero ahí, cómo Me van a crecer los músculos del trasero De tanto que lo apreté ahí Uy, lo logré Bueno, no lo logré O sea, controlado por el momento No No No, no lo voy a agarrar Solo porque el mono no me deslizó ¿Qué pedo? O sea, iba corriendo Y se agacha el güey Ay, Dios No Y ahora no va a subir por aquí Dios, qué tramposo Actualizó el juego Y puso esta plataforma aquí El maldito Sí Debió haber puesto un arma al inicio Un arma buena y mejor En ese piso ni siquiera Ah, no, sí En el Jogernod hay un arma Ahí junto al Jogernod Atrás hay un arma Ok, hay un arma de ráfaga Pero está bien Se puede usar como arma Hola, loco Hola, manors Estoy en un mapa de huevo esponja Bastante estresante Y desde esos mapas imposibles Que Tienen muchos zombies Y cosas así Es un mapa bastante injusto No piensan en nosotros Los nuevos Los que apenas estamos Empezando a jugar zombies Yo no entiendo ¿Qué es esto? Oh, qué plankton ¿Qué pedo? Ay, güey No me han dado Nada ¿Ese cuánto vale? 5.000 bolas No mames Ay, ya tengo dinero La plataforma de arriba Es la buena Esa de cuadritos Es la buena Hay mucho espacio ahí Y aquí también está Bueno Sí y no Ahí está la caja Voy a guardar esta arma Para El pichibob esponja Ok No hay que No, valió verga La cantidad De cabrones Que vienen No mames Ronda 7 Y no se mueren Con esto No mames Pues ronda 7 Y no se mueren Con esto La famas Famas F1 ¿Qué es esto? ¿Por qué todas las armas De la pared Son de ráfagas? Porque Sí Ah, bueno Este mapa me agota demasiado No ¿Por qué mejor eso? Bueno, está bien Ahora Ya no es de ráfagas No, ya no lo es O sea, sí es Pero como que se dispara Automáticamente Porque se anda Terran, terran, terran Terran, terran La caja Ahí salió Una a 10 pesos Está bien, está bien Vámonos con la Scorpion Bueno, el lado MMP45 Pero Todavía falta otro piso ¿Y este cuánto vale? Oh, oh Amigos Muy bien Son 8000 puntos Los que Debo hacerme No Virga No tenía balas 3000 5000 En la siguiente vuelta Las hago Virga No Triablos Aquí será difícil No Quería comprar electric cherry Eso me iba a ayudar Aquí ya las hago Me voy a ir subiendo Me voy a ir subiendo Me voy a ir subiendo Ya 8000 Ya lo que venga Después Todavía falta otro Piso Creí que este ya era el último Y ese ya me llevaba Hacia arriba 8000 Ah, este era el que valía 8000 Y la otra ¿Cuánto valía? Necesito comprar ese Vente, 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 vente Aquí me van a matar Por avaro ¿Por qué se quedaron ahí Tan atorados? Genial Quédense ahí Atorens Oh, se me acaban las balas Del arma mejorada 8000 8000 8000 8000 Bien, en este piso Ya hay un chingo de espacio Necesito max Amo, eso sí ¿Dónde está el puto? Allá venía Ahí está Ok, se quedó buggeado ahí Eso es lo bueno de él Que muchos se quedan buggeados El paka punche está en este piso Sí Ok 5000 puntos ahora Para mejorar el arma Velos, velos, velos Me van a dar nada ¿Es en serio? Maxamo Aunque sea un carpintero A la verga Creo que aquí En este piso No hay ningún arma Que se pueda comprar Uy, wey Creo que en el último piso Es donde está P.A.G.S. Flipper Oh, no, 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 no ¿Qué pedo? Quería correr con el botón Con el que apunto ¿Qué me pasa? Solo dos balas Necesito llegar al centro Mejorar Y volver ¿Cómo voy a hacer eso? Ganando tiempo Y distancia Tome distancia Uno Dos No, esa distancia no Esa no Esa es la de los niños Dos balas, wey Márete de dos balas Hoy sí se murió Es cierto Primero Windows Wine Uy, wey No, va Ni cayendo La verga Ok, aquí hay espacio Voy a tirar Los Windows Wine Allá Donde están Todos esos atorados Uff Malo Estoy asustado Porque no tengo balas ¿Escuchas eso? Significa que no tengo balas Y Pues sin balas No se puede disparar Lo que tengo Que hacer Es ganar Cinco mil Bueno, cuatro mil Bueno, más bien Tres mil ocho Tres mil setecientos cincuenta Puntos necesito Tres mil setecientos cincuenta Puntos Tengo que tirar Muy bien la granada Y que les dé A esos weyes Sin que me alcance Los de atrás Ahí está No, hombre Viene atrás A la verga Nitro, ¿no? ¿Qué pedo? Gracias Me dio un arañito ¿Demonios? ¿Dónde me alcanzaron Los putos puntos? Valió, verga Voy a tener que comprar Uy, qué pedo Sigo ganando Sigo ganando puntos Tres mil Llega a los tres mil No seas culón A huevo Las granadas Son las que matan A los zombies Solo a cuchillo Únicamente se queda Así como con la Telaraña Uy, fail sale Qué cagado ¿Y dónde hay caja? No mames Todos están en el verde Todas las cajas Están en el verde Tengo que llegar Al centro Comprar un arma De la Pacapunch O cualquier Arma Esto está Difícil Porque no me dieron Ningún Maxamo En toda la puta Partida Bueno, tengo que bajar Híjole Nada Ahí hay un arma Espero que esa arma Sea muy buena Que sea la mejor arma Que hayan metido En un mapa de zombies Lo es La Pichi BPR Sabe qué se llama Esta Ah, Vaper Vaper Es el arma de David Vaper XG XKG Se llama Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Esta sí Tengo que sacar puntos Bueno No No disparar A lo pendejo Hmm Cinco mil Esta arma De Black Ops Cuatro Cuando llegas a este punto En el mapa Lo tienes un poco controlado No quiere decir que Precisamente ya te lo hayas pasado Porque cada puerta Va costando más Y más Y más Lo menos que cada ronda que pasa Me dan dos arañitos Genial Güey Gracias Mejorar 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 Sin dudarlo Verga Verga Uy Ni he hablado Bueno Ni he hablado Ni he hablado A la verga No sé ni de qué hablar Solo del cómo No me he muerto Listo Bien Esta vale Esta costó Ocho mil Nueve mil Diez mil Once mil Y doce mil Y la última Son catorce mil Lo que hay que pagarle A Don Cangrejo Se hace Se hace Claro Pero si no me dejan Nada Chicos ¿Cómo lo voy a hacer? Mira nomás Esto era lo que quería Ahora tengo dos armas Bien cargadas Hay algo ahí Voy a ir por todo lo que me den Porque se me van a estar pasando Double points Y cosas así Si mira Ese era un double points Este era un double points Viejos Tramposo Ni avisan a la verga Lo que salió Ay Cómo me caen gordos Otro double points Ah no Son unas botitas Dieciséis mil No pues no Es un chingo lo que ocupo Paseado de verga Allá salieron dos cosas Esas son perks Y esto de acá Ah Qué pedo No hay nada Efecto manguera No Double pack Bueno El tornado Mientras no se ha convertido Todo bien Me ayuda Pero el convertido Me quita puntos Porque Uy Otro double points Hablando de puntos Ahora Debería de llover Dinero del cielo Dice que el convertido Mata a los zombies Pero no me dan puntos De los zombies Que el mate Dime que le di a alguien Uy Si Cabum Para el descanso Todos se mueren Y a ver Si alguien me deja No me dejaron nada Ni allá No No Aquí hay algo Sabía que estaba escuchando algo Estaba Yo qué pedo Dejaron algo Pero no lo veo Tiene un bobe esponja Por favor Bugueate abajo Amigo Todos los que han salido Se han bugueado Tú también Bugueate ¿Por qué no? Que no se rompa la costumbre ¿Va? Quisiera comprar Electric Cherry Si pudiera comprar Cosas Teniendo esto Equipado Bajaría A comprar Electric Cherry No se ve El bobe esponja Supongo que Uno pasará Uno logrará Llegar hasta arriba Pero No creo 44 mil ¿Qué hago? Voy subiendo Son 9 mil 8 mil 10 mil 12 mil 13 mil Y 14 mil Ay ya Si hago bien Las cuentas No Aún no puedo Bueno Aún no puedo Comprarlas Todas las puertas Diablos Eso es mío Ok 7 mil No Aún no amigos No se precipiten Que tiempo tenemos Creo Quiero creer Que si no lo paso En tanto tiempo No va a pasar Nada Pero ¿Y si sí? Hay que darle Emoción Bueno no Oh oh No Que emoción Y que 8 cuartos 52 mil A lo mejor Al unos Verga Bueno es que Las balas Se me van a No no tengo Muchas balas Vamos pues ¿Querías jugar? Vamos a jugar Es que a mi me gustan Los zombies No me pude haber gustado Otro pinche juego Por el amor de dios ¿Por qué? ¿Por qué zombies? Está bien Es el destino Que elegí Vamos 9 mil Uy Pues ahí se ponen 9 mil A la verga Ah y luego voy a comprar Speedcore Bueno 10 mil Tal vez amigos 12 mil 14 mil Estoy seguro Que ese vale 14 mil Maldito carero Y el final Debe ser este ¿No? 50 mil Bien 50 mil Campeando No más Ah 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 Oigan chicos Inmigran nada Estoy atorado En una sillita Uy Vaya No lo puedo creer Speedcola ¿No? Genial Genial RIP Diablos 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 Vamos a ese pasillo El pasillo De los cuadritos Si 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 Bien 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 Armas sin balas De nuevo Pero ya En el final Lo bueno es que tengo Tombstone Y 4 arañas Sabon Y casi los 50 mil Diablos Diablos No me dieron nada Oh Esperen Lo siento Lo siento Fallas técnicas Debo conectar mi teléfono Debo conectar mi teléfono Por snickers Listo Ya quité la reproducción automática Entonces El juego no se va a cerrar Debo sacar Oh yeah Mr. Krabs Rayos Se mueren muy pocos No Demonios Genial 42 mil 44 mil No No puede ser Que venga el Perfecto Perfecto Y a la vez No Demonios Maldito Va a venir Va a venir Va a venir Allá viene Otra vez Genial Para subir A huevo Para subir Para subir ¿Por qué me dieron esto? Venían Stuneados Con esa mano Bien Un arma 200 balas Tengo que hacerme 3000 puntos Con esta arma Sin mejorar Que será más fácil De hecho Porque no se van a morir Y solo me van a dar puntos 8000 Ahí van Ahí van Ahí van Viene de arriba El bastardo Ni siquiera Él me da nada Era para que Todos Esos güeyes Me dieran Oh No Bueno Traigo Pierce y Flooper Que cagadota Y dos Dos Arañas Aún Qué pedo Tendría que gastar De todos Solo me faltan 1000 Y quiero que No gaste tantos Las arañas Me van a ayudar A subir Oh Genial Quédense aquí Quédense ahí Buggeados Sí Claro Ahí se van a hacer Güey Más de 5000 Digo Más de 50.000 Estoy seguro Hay que ir Hay que ir Hay que ir Y ya viene Ese maldito Estoy todo Concentrado A la verga Nunca había estado Tan Picado En un mapa Imposible Eso mismo Hay que subir Hay que subir Hay que subir Extra perk Slot No 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 Yo quiero El El perk El reto En esta ocasión De comprar Todos los perks Será un poco Imposible Y difícil Así que Simplemente Voy a apagar El final Del mapa Imposible Después de Muchos turnos Turnos Después de Muchos intentos Ya estoy Todo mal Por el Yugi 21 rondas Dure Tal vez Media hora 40 minutos 40 minutos En este mapa Tema 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 Tema